Música Ustedes están dando una lucha, ustedes están dando una batalla En todo su sentido, de organización, de prepararse para el combate Música Siéntanse orgullosos siempre señores De ser dignos herederos del ejército de Bolívar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Porque no van a mellar la moral del soldado Música 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 Música